Mire, estamos acá en calidad de fiscalización, verificando el avance del trabajo que están haciendo el gobierno regional, en coordinación con los municipios locales, pero también con los sectores como vivienda, agricultura, transportes y defensa. Inclusive la maquinaria que se ha comprado es a través del Ministerio de Defensa. Queremos acelerar para que, como dije hace unos instantes, el fenómeno del niño no nos agarre en mitad del camino. Tenemos que correr. Gracias por la pregunta. ¿Las labores de prevención ya están avanzando? Están avanzando, ya han avanzado bastante. Inclusive tenemos un puente ya por terminar de 120 metros aproximadamente. Esto va a ayudar a que la población no sufra en cuanto venga un huayco y se quede sin esa conexión, aislados. Y están descolmatando todo el cauce por donde está ese puente para que no colapse cuando el agua pueda llenar el cauce. Están descolmatando y eso es bueno, trabajar de manera preventiva. También a los gobernadores regionales, a las autoridades regionales a que avancen también, aceleren las obras. También a las autoridades regionales que se comprometan también a acelerar y a trabajar responsablemente. Sí, es lo que estamos diciendo. Todos tenemos que pisar un poquito más el acelerador. Gracias por la pregunta. ¿Se tiene ya la información de cuándo se inicia el periodo lluvioso para empezar a saber qué cantidad de daño se haría aquí en TUMB? ¿Se ha programado o se ha avanzado? Científicamente lo que dicen es que este niño global, porque no solamente va a afectar al Perú, sino a diversas regiones del mundo, por eso es global. Indican que más o menos en finales de diciembre, enero, pero no podemos nosotros decir el tema climatológico, como los terremotos y demás, no podemos precisar en tiempos exactos. Por eso dicen que va a ser más que los otros años, por eso que preventivamente estamos ingresando para que podamos salvar vidas y no estén afectadas como otros años que han sucedido. Se han visitado ya también varias regiones del norte del país, presidenta, digamos, se está... Se ha declarado en emergencia varias regiones. Ayer hemos estado en Piura, estamos en Tumbes, la próxima semana estaremos en Lambayeque, Ancash, y seguiremos visitando semana a semana para ver cómo vamos avanzando. Todos tenemos que pisar el acelerador. Presidente, sin embargo, ha salido un informe donde se nota que por parte de las municipalidades y gobiernos regionales hay muy baja la inversión en el tema de la prevención. ¿El gobierno cómo está incentivando a estos municipios a que avance? Miren, efectivamente, en cuanto al informe de ejecución presupuestal que nos da el MEF, inclusive la Contraloría ha participado, ha informado en ello, hay baja ejecución de parte de los gobiernos locales. Con ellos nos hemos reunido, los estamos ayudando en el llenado de las fichas, en la mejor forma de hacer, inclusive sus expedientes técnicos. Muchos son alcaldes elegidos, no conocen mucho de gestión. Los estamos ayudando desde los diversos sectores para que puedan avanzar en llenado de sus fichas, levantar sus observaciones y correr. Yo tengo la esperanza que en este último trimestre del año vamos a elevar, ya han elevado su ejecución los alcaldes, ya han elevado los gobiernos regionales y esperamos llegar a un buen porcentaje de ejecución en este último trimestre del año. ¿El presupuesto para el próximo año en el gobierno cuánto va a incrementar? Ha crecido para todos los gobiernos locales, regionales y también para el gobierno nacional. Ha crecido, ningún ministerio tiene menos que el año pasado, ningún municipio tiene menos que el año pasado, ningún gobierno regional tiene menos que el año pasado. Todos han crecido y yo creo que en esa esperanza y en esa mirada el país también va a crecer en desarrollo. Muchas gracias, buen día.